¡Dale Nico, dale! 3, 2, 100 puntos. Punto, al paso por línea de meta. ¡Dale, Candela! 156, 66 y 79. 3, 2 y 1 punto. Al paso por línea de meta. Empiezas eliminaciones. 3, 2, 0. Amonestado el portista, 61. Eliminado el portista, 77 y 74. Amonestado el portista, 67. Punto, al paso por línea de meta. 67 tiene segunda manifestación Segunda manifestación a los 67 Al paso por línea de beta, eliminación doble Suban, suban Suban, suban Al paso por línea de beta, habrá eliminación doble Dale, mi fly Váyanse, suban, suban, váyanse ¡Váyanse, ya, háyanse, ya, háyanse! ¡Váyanse, ya, háyanse! ¡Váyanse, ya, háyanse, ya, háyanse! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Gracias!